Es decir que May González, aparte de haber puesto la voz para la canción de su autoría Sin Sangre en las Venas, ¿él participa también con instrumentos allí? Claro, tocando el bajo, como él es bajista, pues obviamente él toca el bajo. Hace voces en los coros y hace la voz líder. Increíble, ¿no? Increíble. Entonces yo empiezo a escribir mi arreglito. Esa es una introducción en el piano. Pregúntame cuántas veces me la he bailado. O cuántas veces la he puesto aquí en casa. Resulta que cuando sale Sin Sangre en las Venas y empieza a sonar por todas las emisoras y en Pereira y tal. Es que eso sonó por todo lado. Y quiero reconocerle, querido Fernando, como autor de esa canción, que en el municipio donde yo nací, La Victoria, en el norte del departamento del Valle, hacíamos un evento cada fin de año. No sé si era para los 25 de diciembre o los primeros de enero. Creo que se hacían los de... Es que eso fue hace mucho rato. O ya 87. 87, imagínese. Pues yo tendría unos 15 años. Eso ya tiempito. Y esa canción, pues prácticamente era el éxito de Las Verbenas de Calle Caliente. Y vaya el saludo muy especial para los paisanos de La Victoria, en el norte del departamento del Valle. Y aquí estamos con el compositor de esa canción, Sin Sangre en las Venas, y con muchas otras que ya nos contará. Ay, tengo que decir algo de Sin Sangre en las Venas. A ver. Empezaron a grabar en otros países. Ah, sí. Usted me mostraba qué día por la... No, no, no. Eso sí ya fue la etapa. En Texas, había un grupo que llamaba Los Tamitex, que tocaban la cumbia, pero ellos como tipo banda. Entonces, me acuerdo que el estilo... Así, bien marcado. Y la grabaron, eso, Los Tamitex, me acuerdo. Un grupo mexicano, pero de Texas. Bueno. En Ecuador, la graba Don Medardo y sus Players, que es una orquesta, como decir la orquesta de Lucho Bermúdez en Colombia. Qué orgullo, ¿eh? O como decir la Villos Caracas, voy en Venezuela. Bueno, en Ecuador, Don Medardo y sus Players. Correcto. Y graban el mismo arreglo, todo el arreglito igual. Y Don Medardo y sus Players es una orquestación grandísima, de tres trompetas, cuatro saxofones, dos trombones. Bueno. En Perú, me la graba un grupo... En Perú hay dos grupos que me la graban. Que no tengo la referencia ahorita, pero la... Mejor dicho, para resumir, es la canción de mi autoría que más grabaciones ha tenido a nivel internacional. Ahorita, lo último que me enteré fue que la grabó un grupo que se llama Los Cartagéneros de Argentina. Opa. Es decir, que usted tenga referencia a Sin Sangre en las Venas. ¿La han grabado cuántas veces en diferentes orquestas? Por lo menos diez veces. Tengo diez personas. Hasta tengo una versión femenina que se llama Charon. Charon, yo no sé qué. Yo no sé de qué país es. Ah, Charon. Una cantante, si no estoy mal, es peruana. Falleció. Ella falleció hace, creo que un año. Entonces, para mí fue una sorpresa escuchar Sin Sangre en las Venas en voz femenina. Y yo tengo que decir otra cosa. En mi vuelta profesional, en mi cosa profesional como músico, pues obviamente uno sabe quién es quién en cada instrumento. Para mí, sin quecerse alardear ni nada, para mí las mejores voces de la música tropical, para mi concepto, han sido Jairo Paternina y Mike González. Por el timbre de voz y por el sabor. Como ellos son costeños, los costeños tienen un saborcito que no tenemos a veces los del interior o los músicos de otros países. Yo he ido a tocar Argentina y los argentinos son muy cuadrados para tocar y para cantar y para tocar los instrumentos. Uno llega y le mete el saborcito que tiene uno que le expresa. Para mí, las dos voces más bonitas de la música tropical, Jairo Paternina y Mike González. Sin duda alguna, Mike González. El que no tenga conocimiento de quién es, pues búsquelo a través de YouTube en la internet. Se encontrará con muchas sorpresas en la voz de Mike González. Y esperemos que algún día este servidor tenga la oportunidad de tenerlo aquí en nuestro canal. Bueno, ¿qué otras canciones, aparte de Sin Sangre en las Venas, le grabó él u otros cantantes? No, pues ahora viene Jairo Paternina, el combo de las estrellas. Opa. Me grabó un tema. Gitanilla de ojos lindos. Ven a calmar mis anhelos. Ven a calmar mi dolor. Este tema que se llama Gitanilla, me la canta Jairo Paternina. Y ese tema pegó en Medellín fuerte. Empezó, el combo de las estrellas estaba ahí como tranquilito porque ya había pegado sus temas y no ha vuelto a sonar. Vino y empezó a renacer otra vez con esta canción, con Gitanilla. Eso fue como para el año 88. Eso fue en Codiscos. En el mismo estudio donde grabamos Cali Pachanguero, ahí grabamos Gitanilla. Recuerdo mi relación con Jairo Paternina. Eso le iba a preguntar. No podemos, capítulo aparte, el maestro Jairo Paternina. Qué dolor tan gigante nos dio su partida porque es nuestro cantante insignia de la música tropical. ¿Por qué no decirlo también al lado del maestro Rodolfo Icardi, que ya no está con nosotros, de un Lisandro Mesa, de un Aníbal Velásquez, de un Armando Hernández, que es otra voz imponente, maravillosa, espectacular? No, pues cuando estábamos grabando en Codiscos del Poblado, en los descansos a la hora del almuerzo, él me invitaba a almorzar a mí a un restaurante argentino que había por el parque del Poblado. Ahí como a dos cuadras de Codiscos, donde era el estudio, me invitaba a mí. Y era un tipo espectacular, amable, sonriente. Me dijo, yo era un bacán. Nada que ver con unos personajes que hablamos ahorita, cuyo nombre no vamos a mencionar. Era espectacular. Entonces me dijo, mi oferna y tal, y me invitaba a comer y tal. Y eso sin imaginar que estábamos haciendo un éxito. Cuando estábamos grabando Gitanilla no pensé que iba a ser un éxito. Pero ese quedó en un variado de Codiscos de ese año, que es un variado que sacan a mitad de año. Pasa eso, eso más o menos como en el año 88. Y ya me empiezan a, con eso que está pasando conmigo, ya me empiezan a llamar de fuentes. Yo para ese año estaba tocando con los graduados. Ah, de los graduados me llamó Fruco. Pasé a tocar con Fruco. Y con los Latin Brothers. Pero resulta que yo entro a los Latin Brothers cuando está de moda el tema Sobre las Olas. Sobre las Olas. La voz de José Hito Martínez. Con José Hito Martínez. Y entro yo, eso fue como el año 87. El 87, el año que grabamos Sin Sangre en las Venas. Entonces, pues obviamente ya ellos me empiezan a pedir temas. Me dijeron, uy, Fernando, dame un tema. Entonces me pedía a Fruco, me pedía temas. Los directores artísticos en Fuentes, ese año, era Hernán Colorado Vallejo. Entonces ahí es donde grabamos este tema. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, no quieras volver. Ese lo grabamos en... Ese es suya, Si te vas. Entonces estamos con Sin Sangre en las Venas. Gitanilla, Si te vas. Si te vas, correcto. Si te vas, cuando grabamos, Si te vas, empiezas y te vas a pegar duro, pero más por Ápolis, una cafetera, por Pereira y eso. Y por Cartago y la Victoria. Ah, bueno, eso sí, por eso no. Ah, no, es que decir Pereira es decir Cartago, que eso es ahí a media hora. Y por Obando y por La Unión, Zarzal, Roldanillo, todo el norte del departamento del Valle, gozó con esas canciones. Sí, con Si te vas, que te vaya bien. Esa es la voz de Marco Vinicio, me decía. Es Marco Vinicio, sí. Qué buen talento, qué gran voz, ¿no? Ah, no, Marco Vinicio era una voz espectacular. Y hay un tema con Marco Vinicio que grabamos que no hemos mencionado, que ya que llegamos a colación lo vamos a mencionar, un tema que se llama Amo mi soledad. Ese tema en Medellín es un clásico de la salsa, que lo ponen como clásico, clásico, en la voz de Marco Vinicio. Y el tema lo grabamos bajo el nombre de Orquesta La Rebelión. Fue un proyecto de grabación que hice yo en el año 85, cuando Rafael Mejía me llama, que me dijo, Fernando, grabá ahí lo que vos querás, porque ya tenía confianza conmigo por lo del arreglo de Cali Pachanguero. Entonces grabé un sencillito con Amo mi soledad, que la letra es de un poeta de Cartago que se llama Argemiro Grajales, que lo conocí a raíz de una vez que fuimos a tocar a Cartago, al estadio de Cartago. Al Santa Ana. Ah, bueno, ese sí no sé el nombre. Llegamos a tocar ahí con Alfredo de la Fe en un programa del Gordo Benjumea, el de esa variedad. El de Pacheco y el Gordo Benjumea. Correcto. Yo tengo ahí el video de eso cuando estamos tocando ahí. Qué bueno. Cuando estamos ahí, yo conozco a una señorita que se llama Linda Grajales, que me pareció muy atractiva, muy amable. Entonces ella, tuvimos ahí como un acercamiento. Entonces a la semana siguiente, después del programa con Alfredo de la Fe, yo voy a Cartago y me voy en moto. Yo en esa época andaba toda moto por todos lados. Me fui de Bogotá a Cartago en moto. Qué locura. Bueno, pero esas son las locuras que me gustan a mí, porque yo disfruto la naturaleza, los paisajes, los ríos. Entonces llego yo a Cartago, cuando yo estoy hablando con ella y tal, entonces me conozco el papá y el papá me dice, don Argemiro me dice, no, pues yo tengo, yo escribo poemas. Ah, pues muestra, a ver, cuando él me muestra los poemas, yo no sé por qué le dije, bueno, yo voy a musicalizar este. Yo le pongo la música a este y le puse música a Amo Mi Soledad. Pero es una salsa, yo le llamaría con una clave obligada, porque yo en ese momento no sabía mucho de clave. Me pasaba lo que Macaví le estaba pasando con Jairo Varela, con Cali Pachanguero. Que Jairo, Macaví sí sabía de clave y estuvo cuadrando la clave en Cali Pachanguero. Y yo en este momento, cuando hago Amo Mi Soledad, estoy haciendo, porque yo le puse la música, porque la letra era de este señor, pero entonces yo no tenía muy definido lo de la clave. Entonces hice una clave obligada ahí. Pero cuando sale el tema, lo empiezan a difundir mucho en una emisora de Medellín que se llama Latín Estéreo, que pone la salsa dura de Medellín. Y ahorita ya en Medellín, ya la ponen en todas las emisoras como un clásico de la salsa. Y esa es la voz de Marco Vinicio. ¿Y cómo dice la canción? Amo Mi Soledad, porque ya tiene el sincero vacío de mi existencia. Y en mis libros donde yo escriba las letras, yo tengo otras letras de él que me dio de la época. Y no las musicales, ya las tengo ahí guardadas. Pero con ese Amo Mi Soledad hicimos un clásico en Medellín. Se los recomiendo. Ustedes ponen Amo Mi Soledad, La Rebelión. Escúchenlo y descubranle que algo debe tener porque Medellín se quedó como clásico. Seguro que sí. Bueno, eso hablando ya de Colombia. Ah, pero nos quedó faltando. ¿Qué otras canciones compuso usted que son famosas, relativamente famosas? ¿Están por ahí de pronto a grabar? Bueno, con Mai González, Sin Sangre en las Venas, en el año 87. Pues ya para el año 88, obviamente, me pidieron temas a mí. Entonces, ah, el longplay de Mai González se llamaba así, Sin Sangre en las Venas. Bueno, para el siguiente año viene un longplay que se llama Olvídame si Puedes. Una canción mía. Que no pegó tanto como... Pero pegó, eso sonó fuertemente en el norte del departamento del Valle, sonó fuerte. Esa que dice... Que tú me dejas, déjame, pero un olvido de mi amor será imposible. Yo pues yo no sé si pegaría por allá por Pereira. Sí pegó, sí pegó. Se lo garantizo que pegó. Ah, bueno, porque... Sonaba mucho en una emisora de Cartago que ya no existe, Ondas del Valle. Sonaba fuertemente. La presentaba Javier Humberto Jiménez, un destacado locutor del cual aprendí muchas cosas. No que él me las enseñara, sino escuchándolo. Tremendo animador, excelente persona, porque pues tuve oportunidad de toparme con él en muy pocas oportunidades. Porque era el animador prácticamente de todo el entorno del norte del departamento del Valle. Y él ponía esa canción. Siempre la ponía. Bueno, mira, yo no estaba enterado de eso. Sabía que había salido el disco y tal, pero no... Como el éxito de nosotros fue el... Sin Sangre en las Venas. Cuando sale Olvídame, si puede, pues sonó en algunas partes, pero pues no tuve tanto el éxito que tuvo Sin Sangre en las Venas. Eso fue para el año 88. Y para el 89, viene... Me graba... Mike González me graba un tema que llama No Quiero. Yo no quiero un desprecio. También pegó duro. No quiero tu amor, pero hasta ahora me estoy enterando yo que pegó. Pegó durísimo, durísimo. No quiero. Y yo no tenía ni idea. Para que vea. Oh, María, porque yo he escuchado el tema y tal, pero lo grabamos. Pero como ya no llegaba a los discos del año o a las fiestas del año, como llegó Sin Sangre en las Venas, yo no estaba enterado de dónde sonaba. Dónde sonaba. Pero entonces la cosa va así, Sin Sangre en las Venas, olvídame si puede, después vino No Quiero. Y hay un tema que me grabó Mike González, que también llevó el título de Long Play, que es uno de mis preferidos. Lo grabamos en música tropical porque el tema es bonito, pero es un tema que yo lo tengo pensado en otra forma, que es... Ay, ahorita me voy a tener que dar el chancecito de recordar el tema. Tranquilo, ahí sobre la marcha lo vamos recordando. Bueno, entonces ahí va. ¿Van cuántas canciones? Sin Sangre en las Venas, Gitanilla. ¿Con Mike González o los que hemos pegado? En general, sí. Bueno, vamos en este orden, mira. Primero No Busques Perdón, con Milton Pan. Ah, correcto. Porque eso fue en el año 86. Ok. Fue el primer exitazo, bueno. Después vino Amo mi Soledad, que soy coautor, o sea, es letra de Don Argemiro. Eso lo grabamos en el año 85. Es letra y la música así es mía, bueno. Después viene en el año 86, perdón, en el año 87 ya viene Mike González, Sin Sangre en las Venas. Bueno, para el año 88 viene Que tú me dejas, déjame, olvídame si puedes. Bueno, para el año 89 viene, en ese lapso creo que viene Gitanilla también, con el combo de las estrellas. Ok. En el año 88. ¿Cuánto van ahí? Cuatro. Bueno, después viene el No Quiero. No Quiero. Tremenda canción. Que eso lo grabó Mike González en Sonolux. Bueno, pero para el año 89 viene una canción que sí me catapultó. Que yo la grabé con un grupo, que le puse el grupo, un nombre así. Lo primero que se me ocurrió, Los Dummies. Los Dummies. Una canción que se llama Es Tarde Ya. Esa es suya. También pegó fuerte, le cuento. No, pues esa sí tuve referencia porque supe que estuve en el disco del año. Eso lo grabamos para discos. Esa es otra historia. En discos FM sacaron un nuevo proyecto. FM Discos y Cintas. Sí, pero ese FM salió con Rafael Mejía y sacaron otra marca. Entonces Rafa me llamó a mí. El mismo que era director artístico de Codiscos cuando hicimos Cali Pachanguero. Me llama a mí. Se llama Latin Records. Así se llamaba. Latin Records que era una fusión. Era de discos FM pero con otra marca. Y viene y grabamos. Es tarde ya para pensar que nuestro amor no se acabó. Hice un intento por salvarlo pero tu orgullo me venció. Bueno, ese se llama. ¿Es la voz de quién? Esa voz es de... ¿De Jorge? Él se llama Jorge Grajales pero artísticamente se hace llamar Jorge Gales. Oh, ok. Él era cantante en el momento, creo que del Combo de las Estrellas, que ya no estaba pues Jairo Paternina. Él era cantante o corista del Combo de las Estrellas. Entonces cuando yo estoy grabando que me llaman a todos que yo empiezo a grabar en Sonaluz, en Codiscos, en Discos Victoria. Entonces aparece Jorge Gales y me dice, Fercho, apúntame ahí. Y vengo y lo apunto y grabamos semejante exitazo. El... ¿Cómo es? Es tarde ya. Es tarde ya. Cuando eso empieza a sonarse en Medellín, en Pereira. Ese sí me imagino que... Nos sopegó por todo lado. Pero es que hay una cosa, algo que yo tengo que decir como compositor y como arregliste la canción. Es la introducción que tiene, es tarde ya, es una instrumentación, es una introducción muy romántica, muy que ya le llega al alma a cualquiera. Claro. El turirurirurín, titín. Muy sentimental, muy dramático, muy triste. Sí, sí, sí. Una melodía muy triste y cuando estamos grabando, que yo dirijo a Jorge, le digo Jorge, cantá como si estuviera rogando. Es tarde. Es que me quedó el cobre. Es tarde ya para pensar. Una cosa así como cantaba Pedro Infante. Oh, sí. O Javier. O Javier Solís. Una cosa así, bien romántica, bien. Mira que me voy a morir sin ti. No, no me dejes llevar. Pero mire que lo que usted, esa observación que usted está haciendo aquí en esta entrevista, es muy importante que en los estudios se la hagan a los nuevos cantantes, porque es que con el perdón que merecen algunos artistas, no le mueven el piso ni al edificio Colpatria. No, toca expresar lo que se está haciendo. Mira a Pedro Infante, mira. Sembré una flor, sin interés, yo la sembré para ver si era formal. Si ves esa tristeza, ese dejo, así era como quería yo que expresaran en mis canciones ellos. Entonces viene Jorge Gales y pim. Cuando lo hicimos es tarde ya, ya la pegamos, pero pegada. Es muy cierto. Perfecto. Bueno, mi querido Fernando, y felicitándolo por supuesto por todos esos grandes éxitos como autor, como compositor, como reglista, como instrumentista, como director también de muchos artistas. Para México, entonces, ¿cómo es el traspaso? Para allá íbamos. Ok. Cuando estamos en eso que me llaman, que en Fuentes, y en Fuentes si te vas, que en el otro debe estar de ya, no quiero, que en Sonolux, yo no sé qué, que en la otra acompañamos, mi soledad. Resulta que en Discos Victoria, y esa sí es una de las cosas que me acuerdo. Discos Victoria llego yo a grabar, ¿sabes con quién me encontraba yo en los estudios? Con Darío Gómez. Darío Gómez. Pero en ese momento, Darío Gómez no era tan conocido. ¿En qué año? Eso es como por el año 88, más o menos. Él todavía no había pegado... Pues fuertemente no, pero sí ya había hecho algunas cositas con los legendarios. Exacto, pero él todavía no había pegado... Así fuertemente no. Mira, Darío Gómez llegaba en un bus, en una buseta, con un maletíncito y se bajaba. Porque, ¿qué onda ver a Darío Gómez en qué carro debe andar ahorita y el edificio que tiene? En ese momento él estaba en su tal y llegaba y se bajaba del bus y tal y nos encontrábamos. En Discos Victoria habían dos estudios, el estudio grande y el estudio pequeño. Darío llegaba a grabar el estudio pequeño porque él grababa las canciones de cuenta de él. O sea, él pagaba el estudio. Él todavía no ha pegado su famoso tema... Nadie es Eterno. Nadie es Eterno. Cuando él graba, Nadie es Eterno y tal. Darío Gómez se va a pagar. Ah, pues hagamos de cuenta, es el Cali Pachanguero. Ah, sí, claro. Ese es el sello de él. Pero entonces a mí me queda el recuerdo de encontrarme con Darío. Nos encontramos... Yo estaba grabando en el estudio A, en el estudio grande, y Darío en el estudio pequeño. De que era el estudio, el estudiecito más pequeño y más barato. Pues lo pagaba el de cuenta de él. Entonces yo estuve en el otro estudio grabando y llego a grabar un tema que lo grabé. No recuerdo con qué nombre salió, pero es un tema que se dice, se llama Muchas Gracias. Muchas gracias, te agradezco, por haberme amado así por tanto tiempo. Ah, y lo canto yo. El tema se llama Muchas Gracias, lo canto yo, y no sé con qué, no recuerdo con qué nombre salió. Salió, tenía muchos nombres ahí. Bueno, sorpresa. O sea, eso lo grabamos como en el año 88. Cuando yo llego a México, en el año 89, que llego con los titanes, que los titanes tenían... Hemos pegado... Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de pasión inmenso. Cuando estamos con los titanes, sobredosis, empezamos a viajar por Perú, Ecuador, Estados Unidos. Cuando llegamos a México por primera vez, estoy hablando del año 89, al final del año 89, me llevo yo la sorpresa que ese tema que yo canté, que yo grabé en discos Victoria, cantando yo, y que se llamaba Muchas Gracias, está en México en primer lugar, con una orquesta allá que se llama Internacional Carro Show. Y le pusieron al tema Gracias, le quitaron las muchas. Muchas gracias, te agradezco por haberme amado así por tanto tiempo. Es una canción que hace alusión al amante de uno, que el amante le está dando las gracias a uno que te agradece por haberme amado así, pero que por tu esposa y por tu hogar no debemos continuar esto. Claro. Y es una canción bien linda, y cuando yo llego a México, primer lugar, papá, esa canción, y con un cantante de verdad, porque yo no soy cantante, yo la canté y tal, pues por tantas vainas que he grabado aquí, grabado allá, pero la canté yo, pero con un cantante de verdad, y la que la quiere escuchar que la busque en YouTube, Gracias, Internacional Carro Show. Esa canción también entonces es de su autoría. De mi autoría, y esa me catapultó a la fama en México. Qué bien, hombre, excelente. Cuando usted va a México, ¿es reconocido como un gran artista colombiano? No, pues gracias a esa canción, Gracias, ya tengo las puertas. Yo me fui a vivir a México, yo duré dos años en México. ¿Recientemente? No, eso fue para el año 90, 91, de los 90. Cuando yo llego a México y veo que esa canción mía está en primer lugar, y después me entero que Sin Sangre en las Venas la había grabado a otro grupo de allá, y cuando empiezo a ver discos con canciones mías de otros grupos mexicanos, que grababan canciones mías, y yo no estaba enterado, yo empiezo a conseguir todos los discos, toda la información, y cuando me empiezan, cuando yo empecé a ir a las compañías de discos a averiguar, oye, ¿y esta canción qué? Y me dice, ay, ¿tú eres Fernando Martínez? Y fue cuando me sacaron Sin Sangre en las Venas de los Tamitex. Entonces me empiezan a ofrecer, como dicen ellos, una lana, o sea, una plata, por las canciones que yo les firmo. Oye, si nos firmas a nosotros, te damos una lana, ¿te puedo adelantar 200 dólares por cada canción que nos firmes? Y entonces, ¿200 dólares? ¡Ah, buena madre! Entonces, yo empecé a grabar en un cassette, porque a nadie puse un poco aje, grababa cassette, canciones mías, tal, y las dejaba, entonces me hacían un cheque de 2.000 dólares, pues había que pasarlos al cambio en ese momento en México. Pero la cosa se puso así, y fueron en varias partes, entonces me llamaban de otras compañías de discos Musart, estuve en el estudio donde grabó Pedro Infante, o sea, me dio unos discos Pirles, me dio unos gustos que dije, no, pues esto es increíble que esto me esté pasando a mí. ¿Y le tocó quedarse en México? Entonces, no, yo seguí mis giras con Los Titanes, porque en eso fuimos a Europa, con sobredosis fuimos a Europa, fuimos a París, a Bruselas, estuvimos barrios. Viajando por varios países, entonces, y resulta que cuando yo estoy en París, es cuando yo decido irme para México a radicarme una temporada, porque no sé qué me está pasando en México. Me llaman a grabar un grupo, ya tengo temas famosos, me están ofreciendo tantos dólares por cada canción. Había uno que se llamaba Montalvo, el Pirate de la Salsa, que era muy conocido en México, me lleva a tocar con él. Ah, estuve en el Festival de Acapulco 92 tocando con Wilfrido Vargas, mejor dicho, qué mal le pedía yo a la vida, todos me lo presentaban así. Y cuando yo fui a grabar el cosa ese del Festival con Wilfrido Vargas, íbamos en el avión con todo eso, con Magneto y todo eso famoso, y con todos estos artistas famosos de México. De México, fíjese usted. Yo estaba con la élite de México, pero una cosa impresionante, hasta que ya me agarraron confianza, entonces ya me, hay una palabra que dicen los médicos, que nosotros no la usamos, que decía, me invitaban a los directores de las compañías artísticas, me invitaban a eventos grandes, eventos así de categoría y de caché. Y entonces, cuando estábamos allá, me decían, oye, dale, dale dos mil dólares a este cabrón. Así me decían, dale, dale, cheque, dos mil dólares a este cabrón. El cabrón era yo. Así que le dijeran. Pero es la forma amable de tratarlo uno allá. Sí, claro. Y dándome esa lana, no, pues. Entonces, hay una expresión que utilizan mucho los mexicanos que es, güey, ¿qué onda, güey? Oye, güey, güey, para acá y para allá. Y resulta que yo en esas reuniones así de élite, yo le decía, oye, güey, y me decían, no me digas, güey. O sea, yo el rechazo enseguida, porque ese güey es como que lo utiliza la gente de la calle, la gente normal tal. Ok. Pero ya en la élite y tal, no se puede mencionar esas palabras. Ah, ya, ya no lo usan. Bueno, y de su vida familiar, ¿qué nos puede contar ya para ir culminando la entrevista? ¿Su esposa vive solo? ¿Sus hijos? ¿Son músicos? ¿Qué están haciendo? No, ya mis hijos todos son profesionales. Cuando estaban pequeñitos, eso nos manteníamos como en la pasada, ¿no? Que vamos para Neiva, que para Cali, que para Ibagué, que para Villavicencio, que para Cartagena. Y yo me iba a los chinitos chiquitos a todos, a todas partes, bueno. Ya cuando vino la parte de México, el primer viaje para mis hijos, vamos para México, Acapulco, Veracruz. Eran los paseos, bueno. Siguiente viaje, Miami, para Disneylandia, Nueva York. O sea, ya para mí eso se volvió normal. Entonces, que para uno darle ese gusto a los hijos, uno tiene que tener una posición económica bien. Y en ese momento yo ya la estaba teniendo con lo que me estaba pasando en México. Entonces, los que más disfrutaron fueron mis hijos. Entonces, llegó un momento de abundancia y tal. Y ya mis hijos a estas alturas ya todos son profesionales, tienen su vida independiente. Ya me han hecho abuelo, ya tengo dos nietos. Y ya cada cual tiene su hogar y viven independientes. Entonces, nunca, eso sí, una cosa que tienen mis hijos es que nunca me aceptan todas las locuras que yo hago y que digo. Pero es su personalidad y así lo hemos aprendido a querer, mi querido Fernando. Cuando yo voy a alguna parte, mi hija y mi mamá me dicen, cuida con lo que vas a decir, no te vayas a poner imprudente, no te vayas a poner a decir, ya me conocen, pues yo hablo a las cosas así como si nada estuviera pasando. Pero mi hija y mi mamá se les preocupa eso. Quedo yo como, empiezo a decir un poco de bobadas ahí que hay gente que no le gusta. Sí, pero es la verdad de lo que manifiesta. Muchas gracias. Muchas gracias, es el tema mío que grabaron en México. O la canción que grabó Carlos Arturo González, el hermano de Fernando González, que estuvo con el Combo de las Estrellas y que es ahora el dueño de la orquesta que nota. Ay, y nosotros fuimos compañeros en la orquesta Germán Carreño. Con Fernando González. Es otro de los grandes cantantes que se nos olvidó mencionar que tiene tremendo talento también para la música tropical, ¿no? Y él me grabó un tema en la orquesta Germán Carreño, ellos me grabaron un tema que ahorita lo recuerdo, pero canta Fernando González. Cuando Fernando González pertenecía a la orquesta Germán Carreño. Se nos quedaron otras cositas por allá, por fuera. Este, el que grababan en disco, el que canta como Pastor López, ¿cómo es que se llama? Que graban en disco Fuentes, que son dos hermanos. Armando y Hernán. Y Hernán, bueno. ¿Qué anécdota tiene con Armando o Hernán? No, ambos me han grabado. Ah, sí, cuéntame. Ambos me han grabado porque una vez estaba yo en el chat y me salió alguien de Argentina. Hola, ¿qué tal? Entonces me decía, mi ídolo en Colombia es Armando Hernández. Entonces yo le dije, le dije, Armando Hernández me ha grabado canciones. Entonces yo le puse un título ahí, un tema que se llama Bandida. Te quise traidora, te alejaste de mí, de malas, mi vida, si oscureció por ti. Eso me lo... Ah, culpable. Falsa, perversa. Pero eso lo... Esa es de... No, espérate. Te fuiste traidora. Se llama culpable. Culpable, culpable, sedate mi suerte. Culpable de mi gran dolor. Entonces cuando yo le pico, ay, esa es una y la otra se llama Bandida. Cuando me dice el tipo, me dice el tipo allá, Bandida. Ese tema ha sido, ese tema ha sido así, éxito en Argentina. Yo ni idea. Armando Hernández, Bandida. Y ambos me han grabado, Armando y Hernán, Hernán Hernández. Ambos me han grabado temas. Que cuando voy a Pereira, en Pereira sí me ponen de todo. En Pereira me llevo una sorpresa porque ponen un poco de música que ni yo sabía que me han grabado. Otro que me grabó, Nelson Enríquez. Nelson Enríquez me grabó un tema que se llama Por el Río Cali. Un tema que compuse yo sentado frente a la iglesia de la ermita cuando yo tocaba con Nietzsche. Me senté ahí y me puse y hizo un tema que se llama Por el Río Cali. Ese me lo grabó Nelson Enríquez. Me quedó pendiente un tema que le hice a Rodolfo, que ese sí no me lo grabó porque Rodolfo andaba muy peleado con los de Fuente y todo eso. Pero yo le compuse un tema a Rodolfo. Mi querido Fernando, pues muchas gracias por estar con nosotros en estos especiales de OZ Producciones, en esta entrevista extensa, pero con mucho cariño que teníamos planificada desde hace mucho rato y que por fin se logró. Bueno, entonces vamos a hacer. Gracias por la entrevista que me has hecho esta noche Espero no haberle embarrado como a veces lo hago Como dice mi mamá y mi hija, no he dicho sandeses Pero espero que la haya disfrutado Y la pasemos a toda madre Esa es una expresión mexicana, a toda madre Bueno, ya pasó todo Muchas gracias, felicidades, hasta pronto Y con ello la despedida Con gusto y cariño, Otoriel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!